Sí, sí, tranquilo, no me pasó nada, tranquila. Puse la luz de una vela porque vamos a estar hablando de la luna nueva, la intención de que la oscuridad que va a haber en la luna nueva del 20 de julio, qué nos va a poder traer, qué representa, y en este video voy a hablar para cada signo, tanto solar como lunar, ¿sí? Así que quédate hasta el final del video porque vamos a ver cómo te afecta especialmente a vos y además ritual, ¿por qué te crees que está la vela, el platito, todo? ¡Ah! ¡Ah! Porque hay ritual. ¡Bienvenidos a mis amantes estelares, mi tribu de gente rara! ¡No, no iba a hacerlo todo con la luz apagada! Tranquila, 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 que acá estoy, mira. Estoy poniendo la velita ahí para que se vea más, ahí ya lo está encendida. ¿Y de quiénes vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestros amigos, ¿sí? El Sol, la Luna y... ¡Saturno! ¡Ay! Sí lo escribí así todo feo. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Porque el Sol y la Luna van a hacer una conjunción exacta a los 28 grados y enfrenta a los 28 grados que tienen a Saturno. ¿Y quién te dice esta locura? ¿Por qué grita esta mujer que me llamo Marecían, eh, Fer? ¿Por qué soy coche astral cuántica? Porque el cielo me indica lo que estamos manifestando como Marecían. No, no, pero el cielo tiene un ritmo. Sí, pero ese ritmo va acorde a lo que nosotros previnimos como conciencia, más allá de la 3D, más allá del espacio-tiempo. Es decir, donde no hay primero, segundo y tercero, donde no hay una linealidad. Ahí dijimos, somos como el ajedrecista frente al tablero donde están las piezas. Ahí veo que muevo primero, segundo y luego... Si vos sos la pieza es como no entender, pero si sos como el jugador, epa, sí lo entiendo. Entonces, desde ese lugar elegimos que sea esto lo que esté aconteciendo, que se mueva de esta manera porque nos refleja lo que nos está pasando interiormente. Y nunca, nunca mejor que interiormente porque estamos todavía bajo el signo de cáncer, nuestro mundo interno. Cuando entendemos que venimos de un lugar, si venimos de un lugar vamos a otro. Si hay un mundo interno es porque hay una afuera. Si me tengo que proteger de algo es porque hay enemigo. Sí, cáncer, esa casa 4, es el lugar de dónde me han ido, dónde me protejo, ¿no? No es tanto la casa de los enemigos que sería la 12, ¿no? Eso de lo que no pude yo resolver y queda como enemigo. Pero acá sí entiendo que hay una dentro y una afuera. Y cuando entiendo que hay una dentro afuera y me tengo que proteger es porque hay algo que me está atacando. Y por deducción. Entonces, ¿qué es esta energía de vulnerabilidad? ¿Y contra qué me opongo? ¿Qué está enfrente? Que te lo escribí así, feo, para que te acuerdes, feo. Saturno. Pero Saturno no es ni feo ni malo. Es lo que está diciendo. Se acaba lo patriarcal. Una de las posibles consecuencias de todo este movimiento. Y entonces, ¿qué hay? Como una reinterpretación, una redefinición de los objetivos, de lo que es lo lunar, de nuestro inconsciente, de quiénes somos. Y ahí es de una oscuridad. Por eso el tema, lo primero es que vas a tener velita. Porque hay una oscuridad, porque la luna y el sol al estar alineados, no refleja la luz del sol. Están en conjunción. ¿Sí? ¿Viste el video de las fases? Ah, bien. Entonces, desde ese lugar, lo que voy a sentir es, estoy en total oscuridad, porque voy después a empezar a ver qué es esto que me impulsa. Qué es esto que me siento en que vulnerable, necesitado, que me tengo que nutrir. Por eso dije que puede haber cuestiones con los alimentos y con la Tierra, porque Urano está en Tauro y le hace un hermoso sextil. Digamos, no está en sextil partir, pero está en Tauro. Y Cáncer están a 60 grados de distancia. Es decir, como que están medio en armonía, aunque no hay un sextil formado. Ahora, ¿qué es lo que te voy a traer ahora? Por cada signo. Pero, quédate hasta el final por dos motivos. Primero, porque no sos tu signo solar y ni siquiera tampoco el signo lunar. Sos el signo solar, el signo lunar, pero además los 12 signos están en tu carta astral. ¿Sí? ¿No viste que están en tu carta astral? ¿No fuiste a la lista de reproducción para aprender a ver tu carta astral todavía? ¿Ves que está acá? ¿Ves que está tu carta astral, están los 12 signos? ¿Y que en cada área, en cada triangulito que es un área de vida, está expresado alguno de los signos? Es decir, Cáncer acá, por ejemplo, le cae en la profesión y en la familia. ¿Sí? ¿Qué pasa con lo que trae de familia y lo que quiere mostrar? ¿Qué pasa en este recorrido? ¿Qué deja atrás y qué pone de nuevo? ¿Qué es este eje 410 que se está activando? ¿Qué a mí me dan como bagaje, legado, herencia, toma todo esto? Y que yo voy diciendo, ok, con esto me quedo, con esto no. Esto va, esto no va. Que no es a lo que nos tenían acostumbrado. Lo que tenían acostumbrado es que vos te cargas y lo volvés a repetir. Pero ahora estamos en una crisis. Por Dios, qué suerte. Porque ahora decimos, esto sí, esto no. Y qué voy a yo ser transmisor es lo que estamos viendo ahora. Qué voy a hacer como público. Qué se va a manifestar de todo ese fuero interno hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener primero, ¿sí? Que ya lo vas pensando. Una lista con todos tus miedos, ¿sí? Y con todo aquello que vos no querés más en tu vida y en que lo transmutas, por ejemplo. Quiero quemar mi miedo a la soledad y lo transmuto. Perdón, empieza yo, tu nombre completo. Quiero quemar mi miedo a la soledad y lo transmuto en confianza en mí mismo, disfruta de mí mismo, disfruta de mi compañía. ¿Ok? Bien. Ya te tiré un tip. Mirá que sigo, ¿eh? Te voy mezclando. Te quedas hasta el final, te quedas hasta el final. Vamos, vamos. Mirá que suena la campanita. Suscribite y toca la campanita porque subo los videos. ¿Qué os falta en cada área de vida? Es decir, por ejemplo, ¿cómo sé que acá le cae a esta persona, que era la ganadora del concurso, le cae en la casa 410? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo influye? Le voy a dar por cada área de vida. ¿Sí? Bueno, ya sabés que tenés que tener los miedos anotados y a qué lo transmutas en un papelito. ¿Ok? Y ya tenés la vela encendida. Ya te tiré dos. Sigo con lo que te estaba diciendo. Entonces, acá en la carta astral están los 12 signos. Y están rigiendo alguna casa o área de vida. El ascendente te marca cómo te mostrás. ¿Viste el video de ascendente? Tampoco es ese. Pero mirá. Me voy. Me voy. Si no me tenía el de ascendente, me voy. No puede ser. Pero 400 vidas al pepe. Te estoy mostrando. Y si no leeme y ve qué es esto de seguir el mapa astral y aprovechar esa energía, entender que se está manifestando, tomar eso, tomar las técnicas de coaching, todo lo que dicen las neurociencias, PNL, lo que dice la física cuántica de la nueva visión del universo. Nada que ver a lo que era antes. El determinismo se acabó. Eso también lo podés ver en la lista de cuántica para entender más. Igual voy a subir muchos videos de cuántica, porque las emociones son las que materializan. Así que vamos a aprovecharlas. Voy a explicarles desde la cuántica por qué. Y además, saberes ancestrales, cábala, tarot, todo lo que tiene que ver con la numerología, obviamente la astrología. Los combino todos y te guío a tu propósito de vida. Eso podés verlo mejor en www.lunasobrevi.website. En tu carta astral, que es lo que analizamos los astrólogos, yo veo también cómo influyen en cada área de vida los signos, sus regentes, es decir, el astro que los dije, dónde está, cómo está afectado, todo. Pero yo te puedo hacer una guía, que va a ser el próximo video, de cómo te afecta en tu área de vida. Okidoki. Bien. Hoy vamos a hablar de los signos. Así que esto, chau, fuera. Entonces, en esta, en este noviluño, es decir, en esta luna nueva, en esta oscuridad, ya te dije que tengas listo la de los miedos con tu nombre, quemo, a que lo transmuto, la velita, algo seguro porque va a haber quema. Entonces yo me traje mi platito de quema y ahora te voy a seguir diciendo qué más. Hay un vaso de agua, hay un cristal, miren qué hermoso, gracias Estelita, este me lo regaló Estela, hermosísimo, miren lo que es, me enamoré y me lo regaló. ¿Sí? ¿Y a qué me quiero poner tanto? ¿Qué es esto que traigo de la autoridad? ¿Qué nos va a pasar con la autoridad? ¿Cuáles son las nuevas estructuras? Puede ser que estemos justo en el momento que cae todo lo económicamente concebido, porque Urano sigue en Tauro. Y además se despierta lo que es la herida, porque Marte le hizo conjunción a Quirón, es decir, ¿quién somos? ¿Quién soy? ¿Pero por qué a mí me va a pasar esto? ¿Por qué? Digamos, haciéndole esta cuadratura y diciendo, para, 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 para. ¿O qué te crees? Que a mí me vas a decir lo que vos querés. Y esas roturas, esas crisis, son las que nos llevan a la nueva etapa. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo pactamos? ¿Cómo seguimos? Bien, tenés para el tip que queda hasta el final, ¿sí? El papelito de los miedos, la vela, algo para quemar, el vaso de agua, el cristal, y una hoja con, que vamos a poner, ¿qué es lo que vos te comprometés? ¿Cuáles son tus intenciones? Las que traías desde el otro noviluño, que fue Eclipse, y no había que sembrarlas mucho, ahora las vamos a reafirmar sembrándolas como corresponde, ya vas a ver. Bien, ¿por qué tenés que escuchar los doce signos? Porque como los signos influyen en todas las áreas de vida, si vos escuchás cada signo, podés ir entendiendo dónde se van a dar las señales, ¿sí? Entonces, ¿cómo te van a ir afectando? Pero específicamente, después, cuando escuches el de casas, que es el video que sigue, ¿qué señales o qué eventos probables pueden suceder? Y vos, ¿qué respuesta no que tengas preparada? ¿Qué realmente querés aprovechar de esto? Si realmente sabés que te vas a pelear con la pareja, y no venían bien las cosas, y querés hacer algo al respecto, bueno, ¿qué argumentos podés preparar? No, ni evadirlos, ni nada bueno, realmente aprovecho la ocasión que hago, ¿ok? Bien, entonces, escuchá los signos por eso, y quédate hasta el final, porque te digo cuál va a ser realmente el ritual. Bien, vamos por Aries. Aries va a estar, más que nada, esto de, tenés que ser 24 horas los 7 días, vos como tenés que ser genuino, te vas a obligar, no vas a relajar ni un poquito, ojo que como tratás a los demás, te tratás vos, ¿eh? Ojo, ojito, ¿eh? Ojo. Entonces la pregunta, porque vos sabés que yo lo que hago es un disparador, la pregunta para Aries es, ¿por qué tanto vos, por qué tan, tan, te sentís tanto que es todo personal? No es tan personal. Tenés tu lugar en el mundo, tranquilo, tranquila, ¿sí? ¿Por qué sentís todo tan personal? ¿A qué le tenés miedo, no? Igual los miedos, no tanto miedo, sino que te enoja del otro, que en realidad te enoja de vos mismo. Tauro, ojo, ¿cómo te expresás, sí? Especialmente con los gestos, con el cuerpo. El cuerpo va a hablar más que las palabras, oh, ¿sí? ¿Y qué info necesitas decir? Y más que nada, ¿qué te dicen que no estás escuchando y estás perdiendo una flor de oportunidad? Te la dejo picando, Tauro, ¿eh? En Géminis voy a empezar por la pregunta, ¿valorás lo que te dan? Porque si no, si vos no valorás al otro, el otro no te va a valorar a vos. Entonces, ojo con las finanzas, ojo con el dinero, que va a ser según lo que vos ya seas valorado. Hago un, acá, un pequeño, así, ¡ay, corte! ¡Ah! Un pequeño corte, ¿sí? Acordate que vas a quemar los miedos y que vas a escribir en la hojita cuáles son tus intenciones, no te olvides de ello. Esto de cómo se ve en la carta astral, y todo lo analizamos en el curso de astrología, porque lo hacemos en base a las cartas astrales, no es clasión de, ¡ay, vamos a ver casas! No, 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 agarramos las cartas astrales y se las explico ahí. ¿Entendés tu carta sí o sí? Si querés ese, el de Ciencias Ocultas, y más que nada el manejo de las emociones, que es lo que más se necesita ahora, y hasta fin de año ni te cuento, escribe tu destino, desbloqueo de pareja de abundancia, escribime a maresíanéfer arroba yahoo.com.ar. Bien, ¿qué le pasa a cáncer? Ser susceptible al máximo. Lo que te diga tu pareja o socio, no lo tomes personal. Te están dando una punta de aquello que tenés que soltar. ¿Escuchás? ¿Sí? ¿Sabés pedir ayuda? Esa es la pregunta que te dejo. Y el leo, no te metas tanto adentro, no te quedes enfrascado. No es que lo que sentís adentro, afuera, no lo entienden o no vale de nada. ¿De qué pensás que es la culpa? ¿Para qué necesitas poner un culpable? Liberate de eso. Ya está, perdonar, más que nada. Virgo, ¿tus sueños están alineados con el resto? ¿Interactuás para conocer los sueños de los demás? ¿Los incorporás a tu vida o no? Te lo digo todo como pregunta, Virgo, y a partir de ahí, a laburarla. Bien, Libra, tenés una buena imagen profesional. Tus capacidades están resplandeciendo, se están haciendo notar. Pero, ¿podés dar un paso más y ponerte de líder? ¿Podés por fin hacer eso, vencer ese miedo? Si no, qué malo, que es lo que vamos a hacer ahora. En Scorpio, ¿respetás a lo que el otro hace o lo que el otro quiere? ¿Tenés buena perspectiva en cuanto a lo que se necesita hacer? A ver, la pregunta es, viene buena, está bueno para trámites, te dan distintos plazos, así que eso viene bien. Pero, ¿tanto cuesta salir las reglas si está bien para el bien de todos? Sagitario, ¿podés cambiar de idea? El otro también. ¿Podés aceptar que el otro cambia de idea en lugar de pensar que traiciona? Capri, todas nuevas estrategias. Se presenta nuevo panorama, sí o sí. Se aclara, pero tenés que estar predispuesto. Si vas a estar de nuevo con la cara de culo de que no, jodete. Entonces, ¿vas a poder recibir estas nuevas oportunidades? Acuario, ves que el pasado como algo que está, digamos, no distinguís que es pasado y lo traes al presente, ¿no? Como que no lo podés dejar atrás. Más que nada vuelven oportunidades laborales. Ahí está Piola. Pero vos estás distinto. Ojo cómo las vas a recibir, ¿no? Y que esto te va a ayudar a tener un ritmo de vida, a tener hábitos, hábitos por fin. Entonces, ¿podrás limpiar que el compromiso no te ata? ¿Podrás comprometerte y decir bueno, pero por esto no perdí mi libertad? Y Pisces, prioriza lo que sentís y tu inspiración más que nunca. No desperdicie esa energía. Sabés descansar. ¿Y qué te hace perder el tiempo? ¿Qué es eso que te atrapa que al final te hace perder tanto el tiempo? Bien, esto sería para los signos solar y lunar, porque se da una conjunción. Así que escuchá los dos. Y también para el ascendente. Así que escuchá los tres. ¡Qué mejor! ¿Por qué? Porque como se da una conjunción, se da para tanto sol, luna y ascendente. ¡Mua! Y picucu. ¿Y qué es el ritual? Bueno, vamos a quemar los miedos para hacer lugar. ¿Sí? Vamos a hacer lugar para que puedan sembrar y venir las nuevas intenciones. Entonces, simplemente, a esto lo voy a quemar aquí. Fuera, fuera, fuera. Podés hacer un mantra, podés ver cómo se eleva el humo. Por ejemplo, a mí me gusta hacer... bien. Una vez que liberamos el espacio porque pudimos soltar, vamos a tomar las intenciones, las voy a meter en un vaso de agua donde previamente coloque un cristal para potenciarla y activarla. y adentro van estas intenciones. Incluso, si quieres, puedes tomar un rotulador o marcador y poner algo que tenga que ver con esas intenciones, ¿sí? Y que sea una palabra positiva. Puede ser si es con respecto a la soledad amor o confianza o abundancia o, por ejemplo, disfrute. Yo voy a aprovechar a poner disfrute porque después, y este es un secreto que te cuento. ¿Sí? Ahora te digo lo que va a pasar con el vaso. Como el sol va en este noviluño, está previo a pasar a Leo, es decir, al lugar del disfrute, la creatividad, la niñez, lo lúdico, yo ya voy atrayendo esa energía, ya me predispongo, veo el mapa y digo, ok, voy por ahí, ok, entonces ya empiezo con las intenciones para ese lado. Esto es un secreto que te doy como para ya ver el mapa en su completitud. Y, además, ¿qué vas a hacer? Este agua, con estas intenciones, la vas a dejar, vas a dejar que pase el noviluño, ya la podés ir haciendo, digamos, a partir del miércoles, te diría yo, porque además Mercurio se pone directo, vamos a esperar un poco el miércoles, va a estar en cono de sombra, a partir del miércoles lo vas a poder expresar mejor. Esto del miércoles 15 es lo ideal para hacerlo, lo dejas hasta que sea el noviluño o la haces el día del noviluño, es decir, la luna nueva el 20 de julio y luego, ¿sí? Ese papel lo vas a sembrar con alguna semilla que hayas comido y puedes ya las cenizas meterlas en el agua porque cuando hagas eso el agua la va a regar. Es decir, aquello que solté va a abonar aquello que viene. ¿Se entendió? Entonces, ya podés poner las cenizas adentro del agua, ¿sí? Recoge todas las cenizas, las ponés adentro del agua y cuando siembres con alguna semilla de algún fruto que tú has comido, ¡ay! que estoy muy así, ¿no? muy espana, riegas con este agua que ya tiene las cenizas y ahí se acabó. Después puedes limpiar el vaso o dejarlo que sea el vaso de todo Leo donde esa intención que ya empezás a traer llegue realmente y se materialice. Te di un tocazo, no te podés quejar y para colmo, para el otro video vienen las casas y acá te di signo solar, luna y ascendente y además te estoy preparando con cuántica cómo se materializa. Si no te suscribiste y tocaste la campanita, bueno, se lo voy, mira el video que te dejo acá.